Música 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 Muy buenas a todos Aquí Fonderalmente 4 comentando En el capítulo 2 de Craving Manor O como se diga Habíamos estado aquí y tenía que Subir, habíamos, bueno Recordamos, había entrado en esa puerta Del demonio que había una Que estaba aquí la 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 nuca instable esa La, el maniquí o como se lo diga Y, no sé, mi personaje Corre, jaja, corre mucho, corre mucho A veces es un globo Pues mira, ¿sabéis lo que hago? Hago arte con el globo No, yo quiero hacer arte Arte, mira que arte Esto es arte y lo demás es tontería, juego Jajajajaja Vale, no, eh, sigamos, sigamos Eh, sigamos, sigamos Eh, pepepepepe que acabo de escribir no sé a ver, siempre me equivoco no sé lo que ha escrito, pero bueno, en el juego a ver, decía aquí, ¿no? no, no dice ahí no sé dónde decía, en esta puerta ¿eh? ¡Hostia! ¡Mi amigo! ¿pero por qué me cierra la puerta? ¡No me hagas bullying! ¡Ven para acá! ¡No me hagas bullying! Bueno, espérate, que a lo mejor me quieres campear soy más listo que tú ¡No, mierda! ¡No puedo flanquear! ¡Charlie, vamos a morir! ¿Qué es eso? ¡Un tío! ¡Es un tío! Pues no sé yo No sé yo, pero yo cojo A ver, quita Dentro de este libro hay mucha... ¡Que te calles! ¿Oye? Oye Oye Señor Señor Oye, por favor ¿Dónde? ¿Qué tengo que hacer? Vale, espérate Leí, 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 leí Algo suelde ¿Qué es esto? Vale No tiene... Aquí no ve nada ¿No? Hay un baúl ¿Qué habrá en el baúl? ¿Qué cobran? Chicos, tengo algo de 3.000 Ah, no No hay nada Bueno Eh... Oye Que no tiene gracia Para sopiar Anda, mira Qué bonito Se galló Me ha visto a mí Y se ha emocionado No hay nada Vale Mmm... Pues no sé Yo no voy a contar No, 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 no No, no, no 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 Oye Pero dijo algo De... EGEN A ver Dijo algo Que... 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 Dijo algo Que... Algo Que... 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 Malvecido Vale Este está cerrado Vamos a abrirlo Vale Se acaba de cambiar el sitio ¿Dónde estoy? Oye ¿Dónde estoy? Vale Eh... Manolo Eh... 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 Mierda 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 Que eres tú Que eres tú Que me has cogido Por detrás Vale Vale Estata ahí Estata ahí Oye Pero que pasa? Que pasa aquí? Me estoy rayando Vale Toma Vale No sé No sé que acabo de hacer Pero bueno Eh... Me acaba de coger por detrás El maniquí? Bueno... No, 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 no Por si acaso tengo que salir por patas Estás A ver Sí, muchas notas Veo yo por aquí Vale Tengo ya... El... Este... Ahora que me salgo Oh, mira, por aquí Vale Algo... Algo... Ven, ya tengo otro Weeey Vale Eh... Joder con el puto maniquí Me quiere violar hoy O no sé que me quiere hacer Tengo miedo A ver Este... Este estaba arriba ¿No? ¿Dónde estaba este? No lo sé Estaba aquí Eh... No sé Eh... Oye... A ver... Eh... ¿Dónde... Pues... Esto tío Esto no va a ningún sitio Os me han timado Es que esto tiene que ir... Aquí encima por ejemplo, ¿no? O ahí Es que no sé... A esto... Aquí... Modelo en la biblioteca Ya, pero... ¿Y la biblioteca? Que la biblioteca... Ah, vale, vale Espérate No... Oye... Tampoco, pero esto tiene... Estoy... Aquí... Joder... Si es que... Ah, vale, mira Aquí te puedo... Más o menos... Esto tiene que ir... Aquí... Porque este camino sirve... Es algo, ¿no? O... Aquí... O... O... A ver... Es que aquí no es... A ver... Pensemos... Así... Tampoco... Joder... Lo mío no son los crucificos... Esto... Los... Los comecocos... LOL... A ver... Estoy... Poniendo... Nervioso... Modelo de la biblioteca... Vale, pero... Modelo... A ver... Que debe de estar... Debe de ir... Aquí arriba... Por... Bueno... O... Aquí arriba... O... O... Así... En plan... Pero si es que no va... Que... Espérate... Espérate... Vale... No tengo ni idea... Ahora... Ahora veré... A ver... Esta... Esta... Está bien, vale... La... La... La que no está bien es... Esa... Y... Esa... Y... Esa... Y... No sé... Bueno... Vale... Es que... Necesito... A ver... Algo para allá... Algo para allá... Chicos... Eh... Modelo de dormitorio... Y... Modelo de botega... Puede ser... Que este... Vaya... Aquí... No... Espérate... Puede ser... Es que no sé si... Puede ser... Es que no sé si... Puede ser... Porque lo de la... No me... No me da ninguna ayudita... Esto... A ver... Ah... Dios mío... Algo está mal... Bodega... La... La... A ver... Dormitorio... Ah... Vale... El dormitorio está... Al lado del este... O sea que este... Tiene que ir... A ver... Un momento... Joder... Mucho... Mucho rompecabezas... La veo yo por aquí... Ay... Dios mío... Ah... No me gustan los rompecabezas... A ver... Dormitorio... Dormitorio... Tiene que ir... Aquí... Vale... Y la bodega... Que es la primera vez que me lo he encontrado... O sea... La primera vez que entré... Iba... Aquí... Sí, ¿no? O sea... Ahí va así... Luego el dormitorio está... Sí... ¿No? Tiene que ser así... Curaría que es así... Es que lo curaría... Bueno... Sigamos... Ehhh... Que aló... Esto es la bodega... A ver... Entonces... Entonces... Ehhh... Entonces... ¿Qué? Que hay un símbolo... Una rama... No me sirve... Nada... No me sirve... 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 Vale... Ehhh... Algo... O... Está en la puerta... Para ir al... No... Algo... No... No... Pues vamos a salir para arriba... A ver si es eso... Y si no... Pues no lo sé... Lo dejo para el próximo episodio... Y ya está... Porque... Yo soy muy... Así... Como paro... Y... Oye... 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 Vale... Voy a la vuelta... No me gusta darme la vuelta en estos juegos... Porque son muy... Y... 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 A lo mejor... Hay algo aquí... No sé... Es que... Me pone como... Que... Algo está mal... A ver... Última... A ver... Dormitorio... A ver... Biblioteca... A ver... Modelo de la... Modelo de la... Modelo de la... Vale... Que yo sepa... A ver... No... Esta aquí... Que yo sepa... Que yo sepa... Eh... La biblioteca... Iría... Aquí... Si no me equivoco... No... Pero así no... No... Si va... Iría así... Vale... Esto... Modelo de la bodega... Iría... Aquí... Y... El dormitorio... Iría... Aquí... O algo parecido... Dime que sí... Pero por qué no... Pero por qué no... A ver... Si, 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 si... Ya está... Vale... Entonces ya está hecho... Ahora me pone que vaya por aquí... Oye... 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 Podría ser la presencia oscura... Al computador... Pero... Oye... Pero... Y... Vino otra vez... Vino y me voy... Vino y me voy... Vino y me voy... A ver... ¿Qué hago yo? Vale... Vale... Esto es como un código... Y... Me voy por si acaso... Ah no... Vale... ¿Qué hay de especial aquí? Se puede saber... La biblioteca, ¿no? Eh, eh, eh... No me estoy moviendo yo... No, 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 no... A ver... No puedo hacer nada, ¿no? Con el libro este... Si puedo... ¡Aaah! ¡Gilipollas! ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no... ¿Por qué viene a por mí? Socorro... ¡Socorro! Esto se enciende... Deslender, deslender La mierda Oye A ver Vale Que cojones? Oh, me gusta tu postura Tío sexy No me jodas que tengo que volver a repetirlo No, 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 no No Eyyy Déjame, 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 déjame Hostia No Menudo tío ¿Qué hace? No me irás a chupar la... Oye, oye Ya cansas, ya cansas, de verdad Deja de hacer el mongolito Oh A ver, a ver, a ver, que me dejes Joder Me dejes, hostia Joder Me paso el mongol Me paso el mongol Vale Toma Te aplazo, imbécil Y ahora ¿Qué me das tú? Vale, me has dado un objeto Jaja Me lo he cargado, jaja Pringado de mierda Huyan Huyan Jaja, eres un pringado A ver qué me dice ahora He encontrado un tótem de bronce Pesado Creo que recuerdo haber Manchado un lugar para él Manchado Manchado, manchado ¿Cómo que manchado? Debajo de la escadera Vale Oye, ¿qué es esto? Partes de la estatua Y se me ha dejado la ficha ahí Y dice Oh, oh, me corto la ficha Y así te lo entrego Granura Vale Y como... Vale, serés gilipollas Si, pero que no a co iron De eso a lo que corremos Claro Aver Lo, 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 lo LO Lo, 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 lo Vale, que han... ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Que... Es que... no, no, no No meeur... Oye ¿Quieres enterr...? Me tengo que seguir ahora No me gusta seguirte, pero... Que me lo des No, 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 que me lo des O lo vas a montar tú solo Espera, espera, espera ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que te ayude, fantasma? No, espérate Lo vas a montar tú solo Sí, vale ¿Qué hago? ¿Hacemos negociaciones? Sí, pero ahí no es, ¿o sí? ¿Qué me dices? En un orden... Vale En un orden específico ¿Qué es esto? ¿Qué diablos es esto? Esto es como si fuera el final Y ahora me dice que tengo que encajar Esto está bien, esto está bien Yo no lo voy a dejar así Y ya Ya haré lo que haré Porque todavía no he investigado abajo Bueno Lo dejo aquí, señores Espero que os haya gustado La historia está empezando a ser Está empezando a molar, ¿no? Porque no sé A mí me está asustando Me está dando miedo Me estoy cagando vivo Y no sé en qué mundo me he metido Pero bueno Espero que os haya gustado Like y suscribiros para más Y... Adiós ¡Gracias! 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 Gracias.